hola bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí pues nada que hoy es martes y se está nublando es que a ver bueno con la cortina poco os puedo enseñar pero va a llover he puesto la lavadora ahora cuando he venido de la de la cruz roja y me parece que me va a llover en oscadi esto es así o tenemos un día súper bueno súper bueno de sol y mucha humedad y luego tres o cuatro días lluviendo o sea que ahora va a ser el primero a ver hasta cuándo estará está yendo que guamaña no hace bueno ya está pero se está nublando en fin qué es lo que hay que bueno que no sé si os he dicho pero me toca poner las pastillas y así estoy un rato con vosotras charlando porque es una cosa un poco aburridilla y bueno así pues voy haciendo haciendo tiempo tengo la comida hecha no sé si lo veis allí al fondo tengo pescado o sea bacalao congelado que lo lo descongelé y lo lo freí y abajo tengo unas chuletitas que traje la tarde del mercadona y eso es lo que vamos a comer con una ensalada y punto y pelota o sea no me voy a cansar más estoy buscando aquí por si acaso en mi que ya sabía yo que me faltaba una cajita ahí voy a tirar y bueno pues eso es lo que vamos a comer tampoco voy a hacer mucho más pues que os voy a contar que ahora que he hablado de la de la corroja no sé si es que me veis ahí mejor no vale está un poco oscuro que yo creo que se vea luego luego bien que no voy a acender la luz por poco la verdad y bueno pues que pues la corroja super bien super bien super bien super bien es el sitio ideal y el momento adecuado estoy super contenta porque todo lo que yo quería hacer y tal pues es que se me está planteando por parte de ellos además que super bien o sea estoy muy contenta pues ya sabes que yo tenía muchas ganas de hacer muchas muchas cositas pues de tipo tipo terapéutico con manualidades porque no todo es teoría que mucha gente pues no le apetece o no o no quiere escuchar y a veces nos escuchamos mucho mejor haciendo haciendo las cosas no pues eh haciendo manualidades o mientras te estás cocinando me está estás planchando o menos haciendo la compra que eso no se puede porque tienes que estar atenta a lo de compras pues eh el esto pues esto que pues es pues eso es lo que yo más lo que también me gusta también estoy en otras cosas metido y y estoy súper contenta estoy súper contenta yo es que bueno la gente que es voluntaria y está contenta en un sitio ya sabe de lo que hablo no encima es más cuando 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 tú tienes algo pensado y no dices nada porque vas de nueva eh yo estoy observando eh observando eh cómo funcionan las cosas que al final es lo mismo lo mismo en todos los sitios rigen lo mismo conociendo a la gente que también es súper importante a a mis compañeros cómo funciona un poquito el tema de oficinas y tal bueno pues pues eso pero bueno es como si no me hubiera ido nunca la verdad así así de claro porque estoy súper encantada súper feliz integradísima súper integrada y y bueno y bueno pues ahí eh hoy cuando he ido pues se me estaban planteando cosas que yo a ver un momento eh si que yo eh quería plantearlas más adelante pero es que no se me están planteando ahora y justo hoy que que no sé si voy a dormir esta noche la verdad jajaja y y estoy súper contenta así que no puedo decir mucho más tampoco voy a decir mucho mucho más porque mi trabajo al ser voluntario también hay secreto porfes que mal y yo soy una de las personas que chito que lo que haga allí lo hago allí y punto vale esperar porque creo que claro hablando con vosotras me he confundido a ver un momentito bueno si no me hubiera dado cuenta el día que la tome pues ya sé que no la tengo que tomar o que me falta vamos por el total que que eso me estaba planteando muchas cosas y muy buenas solo os voy a decir eso luego igual más adelante sí que os cuento un poco más las cosas pero ya cuando estén más asentas ya sabéis los que me seguís también que yo no cuento pa pienso y digo y tal no no ya cuando están las cosas más más asentadas porque hay que mantener la calma claro que las cosas pasito a pasito se hacen o sea yo fíjate para venir hasta mi misma casa de la ONG he tardado un año o sea que y nada ya cambiando un poquito de tema ahí va a ver me falta una medicación que la ha tenido que la ha cogido y todo no sé hablando de medicaciones esto las ampollas estas me las tengo que tomar cada 15 días y no me las tomo es un desastre mira ahora que las tengo ahora las voy a tomar pues no sé dónde he dejado el otro las he tenido en la mano y todo eh pero no sé bueno pues ya aparecerán bueno en total que eso cambiando de tema voy a hablar un poco de lectura esto va a ser un poquito de charla mientras que hago estas cositas vale estoy pensando todo el rato en la pastilla a ver un momento ya las encontré claro porque siempre las tengo en esta en esta bolsita meto toda mi medicación toda la que sé que es mía y ya me olvido y la controlo pero ya sabía yo digo si yo fui a la farmacia por ella solo por esa porque yo voy a la farmacia según se terminan las cosas no soy de apontonar es más a veces la farmacéutica me dice y por qué no vienes dos días antes de que se termine por si acaso no hay esa medicación digo pero no me gusta acumular tampoco me va a pasarla por una toma al final me dice ya pues tienes que venir bueno en fin pues el caso es eso que ya sabes historias que nos pasan y os voy contando pero bueno ahora se me cae es raro que no se me caiga nada en un vídeo hace tiempo que ya no se me cae nada pero bueno el tema es que os estaba hablando de de los libros de la lectura os iba a hablar eh bueno es como una montaña rusa ahora mismo lo que estoy le lo que he leído y lo que lo que esto bueno que ya sabéis los que me seguís ya sabéis lo que estoy leyendo de cosmos ahora voy a traer los libros y voy a traer los libros y os lo enseño vale voy a terminar esto y seguido seguido os hablo de la lectura vamos a ver vamos a ver bueno ya estoy aquí no se para donde poner igual tengo ahí más más luz a ver de verdad esto es lo del cuadro bueno el caso es que voy a hablaros de los libros que llevo ya leídos que son estos dos y comienzo de este hay vale bueno el primero el paciente o sea me lo bebi se esfumó no me dolía la vista era todo el rato y quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más en 15 días o sea una pasada una pasada yo creo que no vi ni el sol ese día porque qué pasada me veo como oscura no igual hay mejor o sea qué pasada qué barbaridad me encanta os lo súper recomiendo es la primera vez que leo el thriller o sea me súper encanta enamoradísima enamoradísima ya os digo es que son cuántas páginas son a ver qué cuatrocientos noventa y cuatro vale y en la última página pone pues que puedes escribir y tal es como decir me ha encantado me ha gustado estoy súper contenta la vez que leo bueno 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 tranquilidad o sea es euforia es como decir ya se ha terminado el libro ya está ya no hay más o sea una auténtica pasada hace tiempo que no me emocionaba un vídeo así o sea me encantó y luego eh he leído que ya os dije que ya estaba terminándolo el segundo que es cicatriz y bueno este este no me ha gustado nada no me ha gustado nada me ha costado leerlo muchísimo 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 eh lo leía porque digo pues que quiero leer todos los libros hasta llegar no tengo que llegar ¿no? porque si no dicen que no vas comprendiendo en lo de la reina roja bueno yo deciros que para mí eh para mi gusto para mí este libro y este libro no tiene nada que ver no tiene nada que ver para mí no no enlaza una cosa con la otra eh no os voy a contar de de lo que va simplemente este es eh a contrarreloj eh un médico un cirujano a contrarreloj solo os voy a decir eso punto y pelota ya está yo no desvelo no desvelo nada y este sobre un programa informático de una chica eh es que este me ha costado fuaa eh cuando estaba muy había momentos que me estaba aburriendo en casa o porque hacía malo o porque tal o porque me aburría digo voy a cogerlo y he leído así a trompicones este libro vale este libro igual me lo hubiera me lo hubiera me lo hubiera saltado pero bueno y y ya digo ya me queda lo que donde yo quería donde yo quería ir donde todo el mundo lo ha leído o casi todo el mundo lo ha leído y dice que está muy bien Reina Roja bueno eh cuantas páginas me leí veintidós páginas en nada que fue en media hora o sea raca 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 super 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 bien eh desde la primera frase eh desde la primera frase me he metido en el personaje o sea super super bien ya veremos como 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 sigue pero en los libros normalmente en los libros que empieza yo por lo menos para mí que empiezan y me enganchas desde el principio ya me van a enganchar hasta hasta la última página así que así voy de de lecturas espero espero deciros pronto algo algo de de ella y y a ver si los leo todos los libros y ya os iré diciendo como va la la cosa haré lo mismo que con nosotros cuando vaya terminando o cuando termine diré la sensación porque así eh lo que es la mi opinión mi opinión personal está más más eh pues eso como más concentrada o como más como deciros ahora no me sale la palabra exacta vamos eh más firme una opinión más firme así que eso bueno pues hasta aquí ya habéis estado un ratito esta mañana conmigo que ha sido un pequeño ratito pero bueno ya sabéis que los martes pues o va a llevar a ir de charlas o cosas muy muy rápidas porque claro mañana pues me me pues te estoy ocupada y bueno pues lo que haga lo que haga a la tarde así que nada que aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo ratito que veáis y que veáis los vídeos y que os entretengáis y bueno y dejadme opiniones sobre este libro a ver si os ha gustado o no eh y nada pues eso que nada que lo paséis bien todos estos días si no os llueve que no os hacéis de calor y si no pues a la playa o a la sombra con una botellita de agua que es que lo mejor del sol es la sombra sin duda así que nada nos vemos mañana augur